Muy buenas a todos, llevamos ya unos días de debate intenso, con mucha polémica, muy agrio, en relación al anuncio de Valve de poner el mod de pago en Steam. A mí realmente no me ha gustado nada, como se ha planteado, ni como se ha anunciado, ni el juego elegido. Además me plantea serias dudas de cómo va a afectar esto a la comunidad de Mulder, porque creo que va a generar tensión, va a generar divisiones, y se va a perder ese espíritu cooperativo que siempre ha garantizado a esta comunidad. Creo que va a marcar un antes y un después, y la verdad es que tengo dudas sobre el futuro y cómo se va a ver afectado. Pero es que además el anuncio en sí se ha hecho de la peor manera posible, para mi gusto. Por un lado ha sido un anuncio muy súbito, y ha sido con un juego que creo que va a ser el peor juego posible para comenzar a esto, como es Skyrim, que tiene ya una comunidad masiva, tiene una enorme cantidad de contenido, y yo creo que muchos usuarios se sienten como si le hubieran cambiado la regla a mitad de partido. Ellos asumían que los mods iban a ser siempre una parte intrínseca del valor del juego, que es algo inseparable, incluso muchos juegan a Skyrim solamente por los mods, y de repente dicen que esto ya no es una parte del juego, esto no es una parte que tenias que asumir que va a tener el juego, sino que puede ser de pago o no. Creo que la relación furibunda de una parte de la comunidad es más que comprensible, tenían que haber elegido un juego nuevo, tenían que haberlo construido poco a poco, tenían que haber dado tiempo para asimilarlo, y tenían que haber comenzado de cero, e incluso tenían que haber dado esa imagen de vamos a ayudar a los creadores, vamos a poner de nuestra parte, y vamos a demostrar que este sistema realmente va en su beneficio, y va ahí en beneficio de la comunidad de modders. Creo que, al hacerlo con un juego establecido, la imagen que se da es de vamos a sacarle más dinero a este juego, que realmente creo que era la peor manera de comenzar esta iniciativa. Y además, en particular, también hay otro elemento que contribuye a esta imagen, es el reparto. Creo que ese 25% solamente para el creador, no me parece que refleje esa idea de que esto lo hacen en beneficio de los creadores. Yo entiendo, por supuesto, me parece muy lícito, que tanto Bethesda como propietaria del juego, como Valve, por dar esa visibilidad y ese servicio como es Steam, tengan su parte. Pero creo que deberían haber sido mucho más generosos con el autor, creo que deberían incluso haber tendrado algo, como por ejemplo lo que tiene el Humble Bundle, que tiene un sistema de reparto y podemos elegir qué cantidad de nuestro dinero le podemos dar al creador, le podemos dar a la compañía propietaria del juego y le podemos dar a Valve. Se podría haber hecho de una manera mucho más sensible, mucho más de cara al público, y lo que vemos aquí es un anuncio que, aunque no sea así, da la imagen de que se ha hecho simple y llanamente por sacarle más dinero al juego. No hay una imagen de que ellos vayan a aportar algo más a la comunidad de modders, ni que vayan a ayudar, ni que vayan a ayudar, digamos, a organizarlo todo para conseguir una experiencia mejor para los usuarios. No, simplemente se ha puesto su sistema de pago y ya dejamos que la comunidad se atorregule sola y nosotros nos llevamos el dinero. No, no es la imagen más adecuada y la verdad es que creo que todo esto ha contestado mucho esta respuesta tan negativa. Yo particularmente no lo estoy viviendo con ninguna ilusión y ojalá, ojalá que en el futuro se pongan un poco las pilas y lo hagan funcionar y esta gente que se dedica sus horas libres a crear mejores experiencias o experiencias diferentes en los juegos tengan su recompensa. Yo personalmente intento aportar mi gran índole alena siempre que he podido con sistemas de donaciones y aportando 5 o 10 euros por un trabajo bien hecho cuando lo he visto adecuado. Así que, bueno, ojalá que esto en el futuro vaya para mejor, solamente el comienzo. Bien, espero que se pongan las pilas y lo arreglan. Un saludo a todos.